Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo video de Devil May Cry Como veis, mi primer nivel es SSS Y vamos a la siguiente misión El intercambio Hay dos llaves, ni puertas ni almas Mal rollo Mal rollo A ver, mejoras Unidades lo tenemos todo Espada lo tenemos todo Y para todo, escopeta todo Esto pues Nos queda un mogollón de cosas por subir Y tanto Y dos objetos Como yo ya doy por imposible de pillar 5000 Vamos a pillar una vital grande Dos vitales, dale Toda la pasta a tomar por culo Pero ya tenemos objetos curativos para lo que quede de juego, digo yo Pues venga, vamos a empezar Ya no debe de quedar mucho No creo No creo que te doy Un intercambio con el Equipo SWAT, de Watt. Ay Dios, es que me da un grimazo enorme. Ahora tienes sentimientos, no estás contando. No creo que la deje ir, seguramente... Vergil la matará, si tanto. Uy, tiene las rodillas raspadas. ¿Qué te habrán hecho hacer? No, 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 no... No, 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 no. No, no, no dicen nada al ver cómo está la pava. Es que está claro que le van a pegar, va a ser Vergis seguro que le pegue un tiro en el estómago, pero segurísima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sácala de aquí, venga ¿Qué está pasando? Oh, oh, oh Espera Oh, oh, oh Oh, oh, oh Go Mucho No lo conseguirán Empezamos bien No, no es venir, ya están en zona a salvarlo Él. Él es Él está ahí. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo si es slow motion y en teoría les estamos ayudando con esto. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.